...y ya es cuestión de que los españoles y las españolas despierten. Quien manda en España no es Rajoy, es Emilio Botín, presidente del Banco de Santander. Es Francisco González, presidente del Banco de Bilbao. Y los empresarios estos que defraudan el 72%. ¿Quién es Rajoy? El manijero, el capitán, el mayordomo, lo que ustedes quieran. Pero no es el poder. Y el problema nuestro es cuando equivocamos y confundimos poder con gobierno. El problema nuestro es con el poder. Lo que pasa es que el gobierno se interpone porque es el fiel manijero de ese poder. Hasta aquí ya vemos lo que son los impuestos que el Estado tenía que recaudar. Pero de pronto imaginen ustedes que igual que la familia que pide un préstamo para los gastos del mes... ...el Estado se vuelve loco y se ha vuelto loco. Y hace lo siguiente. Como yo no tengo suficientemente dinero para pagar los gastos... ...y como yo no quiero sacarlo de donde debo sacarlo... ...pues ¿qué hago? Pues igual que la familia que si de pronto no quiere pedir el préstamo dice... ...hoy, pues para acabar el mes voy a vender el comedor. Y vende el comedor. Se pone una mantita en el suelo y allí se come. Al mes siguiente pasa lo mismo. Y se vende el dormitorio. Si estamos en verano se duerme en la mantita. Hasta que se vende la batería de cocina. Es decir, la familia se arruina tontamente porque comienza a vender su ajuar, su mobiliario. Pues el Estado hace lo mismo. Vende las empresas del Estado para tener dinero que al mes siguiente le va a servir. Se vende tabacalera, endesa, gas natural. Venden el sector público. Y lo venden las empresas precisamente que ganaban más dinero. Se venden a la empresa privada. Esto es un disparate tremendo. España se ha quedado sin industria. Sin empresas del Estado. Las ha mal vendido. Por el disparate de concepción económica. Siempre queda otro camino. El camino de la deuda. Como la familia cuando llega un gasto dice... ...bueno, voy a pedir un préstamo. Y la deuda... Imaginemos que un Estado necesita deuda. Necesita endeudarse para pagar carreteras. ¿Cómo se hacía antes? Pues el Estado tenía un mecanismo que funcionaba. El Estado español iba en busca del Banco de España. Que era un banco del Estado. Bajo la directriz del gobierno, como debe ser. Y le decía, necesito tanto dinero. Y le echaban tanto dinero. Y se pagaba un medio, un 1%, muy pocas veces el 1,5%. Muy pocas veces. Y así funcionaba. El Banco de Francia le prestaba al Banco francés. El Banco de Italia le prestaba al gobierno italiano. Hasta que llega el Tratado de Maastricht. Al cual nos supusimos como fieras. Porque sabíamos esto que voy a decir. El Tratado de Maastricht. Que fue recibido magníficamente por PSOE, por PSOE, por Convegencia y Unión. Y por los dos grandes sindicatos también. Dice entre sus cláusulas. Que a partir de entonces los gobiernos no podían pedirle dinero prestado a sus bancos centrales. Es decir, a partir de entonces el gobierno español no podía pedirle dinero al Banco de España. Y la pregunta es obvia. ¿Entonces a quién le pedimos dinero? A, a la banca privada. A los bancos españoles, bancos franceses y bancos alemanes. ¿Y cuál es uno de los efectos más perniciosos? El año pasado. Y los años anteriores. El año pasado calculando lo que hubiese tenido que pagar el gobierno español por intereses de la deuda. Si los hubiese tenido que pagar al Banco de España. A lo que ha tenido que pagar a la banca alemana. La diferencia ha sido 23.500 millones de euros. Simplemente por aplicar el Tratado de Maastricht. 23.500 millones de euros por pagar una deuda que podía haberse pagado de otra manera. Tratado de Maastricht. Y claro, esto llega ya al colmo cuando se crea un Banco Central Europeo. Banco Central Europeo que no tiene a nadie por encima de él. Y que hace una cosa muy curiosa. El Tratado de Maastricht le prohibía a los gobiernos pedir dinero prestado a su banco. También le prohíbe a los gobiernos pedir prestado dinero al Banco Central Europeo. ¿A quién le presta el Banco Central Europeo entonces? A los bancos privados. Y se lo presta al 1%. ¿Y qué hacen los bancos privados cuando reciben ese dinero al 1%? Hombre, se lo van a prestar al pequeño empresario. Hombre, no nos ríamos. No se lo prestan a nadie. Cogen y compran deuda del Estado español. Que se han deudado para arreglar sus pufos. Y le venden lo que le costó un 1% al 7%. Esto se llama robo. En la Edad Media era la condena y la horca. Ahora no. Ahora son medallas y guandes titulares en los periódicos. Esta es la situación.